Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hay un mundo, mil planetas que vienen y van Satélites, cometas y estrellas hay más Millones de personas, formas de pensar Y a pesar que todos somos diferentes Lo genial es que hay cosas que nos unen Cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo Nueva guayasol en el desierto O en el río donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos Que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy Yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo En el bosque o en el mar Si un día te encuentras en peligro Me hago superman Y si los dedos de una mano Sirven para contar Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor Hey, verás que el tiempo crecerá nuestra amistad Pues pase lo que pase te voy a apoyar Días buenos días, manos yo aquí voy a estar Y a pesar que todos somos diferentes, lo genial Es que hay cosas que nos unen cuando hay voluntad Es que hay sueños que nos llevan al mismo lugar Por eso tú cuenta conmigo, llueva, vaya, sol En el desierto o en el frío, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa Y yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o el mar Si ya te encuentras en peligro, me hago sube en mar Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón El universo nos ha dado la oportunidad Y año con año ver crecer nuestra amistad Por eso tú cuenta conmigo, llueva, vaya, sol En el desierto o en el frío, donde vayas voy Porque yo soy de esos amigos que aunque no siempre besa Ahí yo siempre estoy Por eso tú cuenta conmigo en el bosque o el mar Si ya te encuentras en peligro, me hago sube en mar Y si los dedos de una mano sirven para contar Amigos de corazón Amigos de corazón Cuenta conmigo por favor Cuenta conmigo por favor Oh, 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 oh Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto. Fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte de locura. Casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero. Creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene, nunca pasará. Lo nuestro, al menos eso siento, de locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, de decirte que te quiero. ¿Qué? Apareciste justamente cuando ya estaba listo para quererte, qué suerte como te fui a encontrar. Ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Y siempre así será